Ya habrán escuchado seguramente este dicho bastante popular, el que mucho abarca, poco aprieta, dice, ¿verdad? ¿Escucharon? Estoy seguro que sí, porque es bastante conocido, bastante utilizado y expresa una gran verdad, el que mucho abarca, poco aprieta. Muchas veces tratamos de hacer muchas cosas al mismo tiempo y eso, permítame decirte, mi querido amigo, amiga, aunque yo sé mucho que ustedes son multifacéticos, ¿verdad? Con muchísimas capacidades, dones, talentos, hay personas súper talentosas y yo sé que las mujeres especialmente siempre se destacan en hacer múltiples actividades a la vez, ¿verdad? Pero en la realidad, en la práctica, esto muestra que esto de pretender hacer muchas cosas al mismo tiempo te priva de conseguir lo mejor. El tema de nuestra reflexión hoy es mantente enfocado, enfocado en una cosa. No podemos andar haciendo una cosa, otra cosa y otra cosa esperando buenos resultados. En Primera de Corintios, capítulo 9, 25, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Primera de Corintios, capítulo 9, 25. Cuando estás enfocado, eso te ayuda a mantener esa pasión por el sueño, eso que vos ya tenés ahí en la retina, eso que vos ya estás divisando de lejos y decís, allá quiero llegar. Entonces, de ahí la importancia de mantener el enfoque, mi querido amigo, amiga, porque cuando estás enfocado, la vida se vuelve más interesante, incluso no es una vida carente de propósito. Todo lo contrario, cuando es una vida desenfocada, se vuelve penosa, confusa, dificultosa, llena de inseguridades y también de malos resultados. Si bien es cierto, se logra el resultado, pero son muchas veces resultados bastante mediocres. Aquel que trata de acaparar todo termina haciendo las cosas muy mal. Esa es la realidad. Entonces, quiero animarte en esta mañana, no solamente apasionarte por tus sueños, sino mantenerte enfocado. Por suerte, la cosa es mantenerte enfocado en Dios, ponerle a Dios en primer lugar en tu vida y permitir que Él te dé una clarificación de esa visión que vos tenés y que Él te acompañe en tu peregrinar hacia esa meta. Decíamos al inicio de matinal, seguramente muchos de ustedes tienen planes, proyectos, sueños, anhelos, ¿verdad? Que está muy bien. Y sabemos que la mente es un gran poder dormido hasta que justamente lo despierta un deseo específico, un sueño, una meta específica. Y ahí es donde quiero sumar estos elementos que decíamos ahora. El enfoque es uno de los ingredientes más importantes y más necesarios del carácter y uno de los mejores instrumentos del éxito. Si yo te preguntara hoy, ¿quieres tener éxito? La mayoría me van a decir que sí. Están expectantes y están aguardando tener ese éxito, ¿verdad? Aquí están los elementos. Mantenernos enfocados en Dios y enfocados en lo que queremos lograr. No tratando de abarcar, porque aquel que quiere estar en muchos lugares a la vez termina no estando en ningún lugar, ¿verdad? Y yo sé que vos sos una persona que querés llegar a algo, que tenés una meta definida. Entonces, permítame animarte en este día que el Señor te ayude a tener una vida enfocada, un carácter bien centrado en lo que querés lograr. Que Dios te ayude y pueda bendecir los días venideros de esta semana.